Sí, exactamente. El hidroelevador que sirve para todo lo que juega en altura y trabajo en arbolado público. Y el camión que era muy buscado y necesitado en el área para todo lo que es recolección de ramas. Nosotros tenemos un camión muy viejo y bueno, la verdad que esto nos asegura poder mejorar dentro siempre de nuestras posibilidades, pero bastante considerablemente el servicio de recolección. Así que bueno, muy contentos de las dos adquisiciones. ¿Va a equiparlo con una caja ahora el camión? Sí, la caja volcadora se va a usar la misma que ya tenemos y se va a instalar en este nuevo camión. Así que sí, bueno, ahora tenemos que seguir con eso para que ya empiece a recorrer la ciudad. Intendente, ¿una inversión de cuánto? ¿Cuánto? ¿Puede 180 millones de pesos? Las dos incorporaciones, la primera incorporación de esta gestión. Hacía dos años que no se compran maquinarias y equipamiento para nuestra municipalidad, para nuestra ciudad. La intención es terminar el año con otras compras. Ya tenemos estipulado modificar o cambiar. Los cuatro utilitarios están ya obsoletos. El mantenimiento de los vehículos y la maquinaria del municipio, cuando pasan los 10 años, se hace muy oneroso. Y es por eso que destinamos fondos para poder comprar esta maquinaria. Son fondos de nuestros vecinos, los contribuyentes que aportan y confían en la gestión. Y es por eso que se devuelve ese compromiso del contribuyente con estas inversiones que le quedan al municipio. ¿En un momento habló de la posibilidad de adquirir una moto niveladora también? Sí, una retroexcavadora, una moto niveladora. Lo vamos a presupuestar para el año 2025. Vamos a terminar este año con una licitación para la compra de utilitarios. Y ya el año que viene vamos a empezar con la compra de maquinaria más pesada. En base a cómo habían recibido el parque automotor de la gestión anterior, ¿considera que ya se ha recuperado en gran parte, digamos, como está hoy? No, es apenas la compra de un camión. El área de ambiente no tenía camiones nuevos. Hay que hacer una inversión también importante en la planta de tratamiento. La planta de tratamiento lleva 13 años de vida y no se hizo ninguna inversión. Cuando podemos destinar fondos y cuando tenemos algún excedente en los fondos municipales, hacemos estas inversiones. Hay que tener el compromiso de no endeudar al municipio. Sería muy fácil endeudar, comprar maquinaria y después que vea el municipio cómo puede pagar. Pero en este caso lo hemos hecho años atrás cuando compramos 5 camiones compactadores y ahora ya empezamos la gestión nuevamente con la compra de maquinaria y vehículos, qué es lo que necesita nuestra ciudad. ¿Cuándo estaría llegando la chipeadora que se gestionó con Rausso? La chipeadora tenemos dos. Una que ya la pusimos en funcionamiento a partir del lunes va a estar funcionando en el área de ambiente y el canje que hicimos con el municipio de entregarle la doquinera a cambio de una chipeadora que es propiedad de la Secretaría de Ambiente de Provincia, estamos haciendo el traslado de la semana que viene. La semana que viene se nos llegará la chipeadora y acto seguido entregamos la doquinera, desarmamos y entregamos la doquinera en el mismo viaje, el viaje de ida y el viaje de vuelta. ¿Es una chipeadora móvil o va a estar instalada en algún punto fijo? Tenemos, vamos a tener una chipeadora móvil, la intención es que la poda, tanto el armurado urbano como la poda de los bosques comunales, se chipee, con un tema de costo también, trasladar la cantidad de poda que se genera en la ciudad mes a mes tiene un costo excesivo y además o hay que quemarlo o hay que hacer algo porque quienes van para el parque industrial se van a dar cuenta que en los últimos años lo único que se hizo fue acospear toda la poda, no sirve para nada, que cada tanto se incendia, pero la idea es darle vida a ese chipeado, hacer un convenio con la fábrica de pellets y que esa sea la materia prima para que ellos lo puedan utilizar. Bueno, ha mantenido reuniones con...